Buenas noches Moira, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. Gracias, gracias por acompañarnos y estar con nosotros. ¿Y cómo está viviendo usted todo esto? Ahora, esto que Carrió vuelve a instalar sobre los mapuches, que en realidad Maldonado está con la RAM, con los mapuches, ¿cómo lo están viviendo? Bueno, justo hoy, 12 de octubre, se me pedían reflexiones sobre la fecha y es doloroso asumir que hemos retrocedido. Es doloroso asumir que hay un gobierno que está estigmatizando a mi pueblo, que nos está persiguiendo. Es doloroso saber que ese gobierno goza de impunidad, porque también hay un sector que tiene una indiferencia absoluta a nuestro dolor. No solamente la desaparición de Santiago Maldonado, todo el escenario previo, los antecedentes previos, las represiones de enero, lo que pasó antes también. Y también la ignorancia, porque se nos desconoce. La gente en Argentina no sabe quiénes son los mapuches. Ayer un periodista, un colega suyo en otro medio, me decía, bueno, pero ustedes se encapuchan. Y yo le digo, mire, somos casi 4 millones de mapuches entre Chile y Argentina. ¿Ustedes ven 4 millones de encapuchados? ¿Cómo pueden relativizar nuestro dolor? ¿Cómo pueden despreciar nuestra vida? Porque acá claramente lo que está sucediendo es que nos hemos vuelto presa de cacería, porque sobre los pies, debajo de nuestros pies hay billones de dólares en juego. Entonces yo hoy, por ejemplo, estoy acá porque me están amenazando de muerte, y me está amenazando de muerte el gobierno. Me está persiguiendo los servicios de seguridad. ¿A mí también? A mí también. Porque hoy Ariel García lo denunció esta mañana en Radio 10. Que le están pinchando los teléfonos, que los persiguen, que a la familia también, ¿no? Lo mío es realmente argumento para una película de suspenso y de terror. Yo participé solidariamente de todas las acciones que llevó adelante la comunidad de Vuelta al Río por las barbaridades que pasaban. Y me gustaría tanto que la gente pudiera entender en imagen lo que sucede. Es decir, de pronto son helicópteros en nuestro territorio. Ese presupuesto que no hay asignado para la salud, para la educación, ¿saben dónde va a parar? Va a parar contra mi pueblo. Hay una política belicista contra un pueblo indefenso. Entonces ahí, en la comunidad de Vuelta al Río, vimos cómo... Ustedes les quemaron las casas. Exactamente. Cuando tomaron el... A partir de ahí empieza todo esto que me está sucediendo hoy en mi vida. Digamos, nosotros denunciamos lo que estaba pasando en Vuelta al Río. Con la comunidad de Vuelta al Río, en mi calidad de huichafe, que es guerrera, ayudo, colaboro en la autodefensa. Vamos a tomar pacíficamente el juzgado federal para pedirle al juez Otranto que renuncie porque no tenía autoridad moral para continuar en la causa y lo que estaba diciendo sobre nuestras vidas. Queman en represalia la casa de Marcelo Calfupán, que es el huerquén. Al día siguiente me toca a mí requisar y palpar a los policías para que no ingresaran armados al territorio. ¿Por qué hago esto? Porque así como hay institucionalidad dentro de la cultura o del Estado, también la hay dentro de mi pueblo. Yo estoy legitimada por mi pueblo. Es la tarea que me corresponde hacer. Entonces, para estos policías resultó humillante que en mi calidad de mujer e indígena requisara y palpara para que no entrasen armados al lugar. Estuvo legitimada esa acción, no solamente por el consenso de la comunidad, sino que se encontraba el fiscal Díaz Mayer en ese momento. Y así se les permitió entrar solo a dos custodios y el resto quedó fuera. Moira, ahora vamos a volver, porque me parece que usted muy bien empezó diciendo la ignorancia de muchos, la ignorancia que hablan de ustedes desconociéndolos, concreciendo que son todos violentos, con la mala fe que hablan. ¿Pero qué cree que pasó con Santiago Maldonado? Yo creo, sigamente en la palabra de mi gente, yo he escuchado los testimonios, muchos de los hermanos que están ahí los conozco desde niño, conozco su estructura espiritual, su moral, yo sé que no mienten. También conozco a los villanos, porque nos conocemos todos, hablaban de Ricardo Busto, lo conozco perfectamente. Conozco a los buenos y a los malos en esta historia. Y yo creo en el testimonio de mi gente. Y creo que también no hay garantías, no hay garantías para creer en este Estado ni en la justicia. Estamos por primera vez en un vacío tan grande que no tenemos posibilidad de golpear ninguna puerta institucional para que nos resguarden. ¿Cambió algo con la llegada del juez Gérald a la causa? En lo que es el tratamiento hacia el pueblo mapuche, no. Lamentablemente hoy lo que vemos es que... Con informaciones de allá dicen que está bastante mejor con el pueblo mapuche. Pero, bueno... Esto es lo que dicen, digo, observadores, digamos. Yo lo que creo que probablemente hayan cambios sustanciales en la investigación y que eso lo tiene que decir la familia, y esperemos que así sea, pero el tratamiento violento hacia nosotros continúa. Moira, decís, conozco a todos, y lo nombraste a este periodista Ricardo Bustos, que fue el que dijo públicamente y en su Facebook que a Santiago Maldonado se lo había llevado y que lo tenía la gendarmería en un cuartel y que estaba a disposición de la justicia federal. Yo creo que efectivamente él tuvo a primera mano esa información porque él es la vocería de la sociedad rural en esa zona y por lo tanto también es una persona que tiene participación directa en la elaboración de la comunicación institucional de los distintos sectores. Yo creo que él sí se comunicó con gendarmería, yo creo que sí accedió a esa información y que luego por la presión tuvo que desmentirse. Yo creo que quería acotar algo. Sí, me parece que tanto lo que pasó con Carrió como buena parte de lo del gobierno tiene que ver no con una hipótesis, sino con una estrategia política muy definida desde un comienzo que criminaliza a la población mapuche, la califica como terrorista, como usurpadores, y al mismo tiempo defiende a terratenientes petroleras y mineras. Ese es el núcleo del problema que hay. En ese marco, antes de, digamos, ella mencionó bien, la represión viene desde enero anterior y al mismo tiempo, 48 horas antes de haberse producido la represión, el propio Pablo Nocetti declaraba en reuniones internas en Bariloche que en realidad los mapuches estaban financiados por el IRA, por la FARC, por los kurdos. En realidad hay una definición muy clara de construir un enemigo terrorista. La idea del RAM es un invento en esta dirección para justificar todo el proceso represivo donde en uno de ellos aparece el tema de Santiago Maldonado y a partir de ahí todo el operativo de encubrimiento. Pero digo, me parece que está claro que hay un conflicto por la tierra entre una estrategia extractivista que defienden a terratenientes, a petroleras y mineras y donde las poblaciones originarias y los campesinos son un listo. Bueno, justamente... ...nosotros teníamos conocimiento, se rumoreaba, de que el gobierno de la provincia, y esto lo estoy diciendo, en el mes de febrero me dijeron a mí esta data, el gobierno de la provincia, conjuntamente con el gobierno nacional, estaban pretendiendo insertar, colocar armas en el lugar. Este Nocetti viaja para quedar como un héroe porque iba a desarmar una supuesta célula terrorista. No sabemos por qué motivo el gobierno provincial de Das Neves le retira el apoyo porque estuvieron operando, incluso en el lugar, la policía de la provincia, y de repente se van. Entonces esta suerte de anuncio heroico de cómo desarmaban esta célula no se dio. Y nosotros teníamos conocimiento de que esto se estaba pergeneando. Es decir, hay una configuración de un escenario ficticio. No hay un enemigo interno, no somos terroristas, somos un pueblo aterrorizado por un Estado terrorista que está invirtiendo dinero para eliminarlos. Eso es claramente lo que sucede. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces no solamente de resistir y luchar contra los megas proyectos extractivistas, sino capaces de articular unidad con la población no indígena. Oiga, que Carrió hable, más allá del lapsus linguae, de esto de la RIM, de la RAM, que hable de esto, a vos te hace pensar que sugiere que el terrorismo es una característica del pueblo mapuche. ¿Qué penetración tienen expresiones como la RAM, que parecieran ser marginales, en el común de la gente mapuche? Bueno, la construcción discursiva de esta mujer es sumamente segregacionista. Es una persona racista. Yo he analizado muchas de sus declaraciones y es evidente que surge eso en su lenguaje casi con naturalidad, porque recordemos que estamos en un momento histórico en el país donde es políticamente correcto ser racista, donde es políticamente correcto discriminar, donde es políticamente correcto justificar lo injustificable. Bueno, o al menos no tan castigado, no tan cuestionado. Yo creo que el poder envía señales claras, que no podemos nosotros subestimar el lenguaje discursivo de quienes gobiernan. Es muy peligroso, es el odio, el odio entre los pueblos, es el odio racial. Yo recordaba con mucho dolor cuando me enteré de la desaparición en Santiago, que para mí es un punto de inflexión. Dolorosamente Santiago se ha convertido en un puente de unidad. Dolorosamente su desaparición hace despertar al país y el país descubre que algo está pasando en el sur. Ustedes esto lo vienen padeciendo hace años. Hace muchísimo. Cuando decían lo de la desaparición forzada, la primera no es la primera. El 8 de marzo del 2009 desaparece Luciano González en la comunidad de Cerro Sentinela. Yo hoy también recibí amenazas de muerte. Me mandaron un matón con un revólver y me amenazaron de muerte. ¿Cuál es la diferencia? Yo vine a Buenos Aires y denuncié. Y tenía ciertas instituciones que me podían proteger. Hoy ni siquiera eso tenemos. El alcance internacional de este ataque, de esta agresión al pueblo mapuche, porque no es casualidad que el encarcelamiento de Jones Walla se produce inmediatamente después de la reunión del presidente Macri con la presidenta chilena, donde se monta un plan persecutorio en función también de esto que decía Claudio, de colocar o salvaguardar un proceso realmente indigno de apropiación de tierras en el sur, primero en función de los terratirientes que tienen nombre de apecidos. Benetton Lewis. Tienen nombre de apecidos. Y en los últimos años, mineras, Chevron. Esto es todo realmente de trasfondo. Incluso hay un informe interno del Ministerio de Seguridad que ha trascendido, donde claramente ubican como usurpadores y actos terroristas la ocupación de territorio y la demanda de territorio. Las 900.000 hectáreas de Benetton. En realidad, originalmente, son hectáreas donadas por el Estado argentino a 10 estancieros británicos. Nunca fueron compradas. En realidad, el título... Los ocupantes originales son los pueblos originarios. Quisiera aportar lo siguiente. Recién escuchaba a esta mujer y ella decía, no queremos ningún argentino muerto. Quizás ahí está el génesis del asunto, la negación de la existencia de naciones originarias. Que nunca jamás se pensó un país donde nosotros tuviéramos cabida. Que nunca hubo un pacto de cohabitabilidad donde nos pusiéramos de acuerdo de cómo queremos habitar el mundo. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro entendimiento del arte habitar? Bueno, cuando dicen muchos periodistas que le han dicho, no son argentinos. Cuando dice la Ministra, quieren armar un Estado dentro del Estado. Yo creo que ese tipo de estigma hay que desmistificar. Y esta mujer dice, no queremos ningún argentino muerto. ¿Y qué? ¿Sí quieren mapuches muertos? ¿Qué pasaba si Santiago Maldonado era mapuche? ¿Sí estaba legitimada su desaparición? No. Y la argumentación esta nacionalista fascista de que los mapuches son de Chile. Yo quiero aprovechar unos segundos para desmistificar y salir de la ignorancia en la que está una inmensa mayoría del país. Tenemos casi 14.000 años de historia de haber estado en esta región del continente. Y no lo digo yo. Lo dicen los hallazgos arqueológicos, nos dice la estructura lingüística de nuestro Mapungún. O sea, hay una academia que ya da por obsoleta la teoría de que vinimos de Chile o que somos argentinos. En Chile había un historiador muy gracioso que se llamaba Lachman y aseguraba que el pueblo mapuche no tenía derecho a reclamar territorio allí porque venía de las Pampas Argentinas. Por los hallazgos arqueológicos que se han encontrado y por ciertos atisbos, ¿no? Que los historiadores dicen que ahí se desarrolló también nuestra cultura. Y acá teníamos a Casamiquela diciendo lo contrario, que veníamos de Chile. Entonces no somos ni de Chile ni de Argentina, somos extraterrestres. Aquí le reclamamos territorio. Tenemos 14.000 años de historia. Y el otro tema que me gustaría que los argentinos tuvieran en cuenta, el pueblo argentino, es que, ¿por qué el conflicto se da en la provincia de Chubut? ¿Por qué es geopolíticamente estratégico? Tenemos dos puertos principales, exportación minera y de hidrocarburos. Es geopolíticamente estratégico a tal punto que los norteamericanos quieren emplazar una base en la provincia de Chubut que afecta a comunidades mapuches, que están rodeadas de comunidades mapuches. Zonas auríferas, zonas de yacimientos mineros fundamentales, estratégicos. Y yo siempre digo que la nación mapuche es la Palestina de Sudamérica. Y estoy re segura que es así. Y podemos hablar horas sobre la geopolítica y lo que está sucediendo. Esas manos cerradas, acordadas, bilaterales entre el gobierno actual de Argentina y el gobierno chileno en función de los intereses de las corporaciones extractivistas. Saben que el conflicto se viene para acá. ¿Por qué? Porque hay una cuestión fundamental que constituye nuestra vida. Nosotros creemos que el valor principal es la vida, no la propiedad. Moira, ahora cuando los tratan todo el tiempo de relacionar con la RAM, con los violentos, que en Chile queman vehículos, que son violentos, que están clandestinos, esta teoría que tratan de instalar de que en realidad Santiago ahora es un integrante clandestino de los mapuches y que sirve de correo entre los mapuches chilenos y los argentinos a través de la cordillera. Bueno, todas esas mentiras que fueron pergeniando, pero además yo quiero apelar a la capacidad, a la lucidez del pueblo argentino para discernir, porque las mentiras son tan alevosas y grotescas que yo no puedo creer que la gente pueda seguir sosteniendo eso. Ellos todo el tiempo mienten y aparece contundente la verdad porque no pueden tapar el sol y luego siguen mintiendo. Por ejemplo, cuando se decía que Santiago había sido visto por un camionero, fue contundente que no era así. Todas las falsedades. Recientemente, cuando decían no hubo una casa quemada y va al fiscal y que ve una casa quemada. Pero los binoculares. Lo de los binoculares. Los binoculares es gracioso, es tragicómico. Y lo de la casa quemada, por ejemplo, sale a decir el fiscal si hay una casa quemada por un cortocircuito. Lo gracioso es que no hay tendido eléctrico. Que me explique cómo va a haber un cortocircuito. Es decir, las mentiras son tan descaradas. Subestiman tanto nuestra inteligencia pero pueblo argentino que no sigan subestimando nuestra dignidad. Por favor. No puedo entender, no puedo concebir que los funcionarios que fueron cómplices de la desaparición forzada de Santiago continúen sentados sentados en sus banquillos. No puedo entender cómo Patricia Burrich continúa en sus funciones. No lo puedo entender. Claudio. ¿Qué agregar? Es importante el tema de ver que acá hay un conflicto por la apropiación de la tierra, hay una ubicación del pueblo mapuche como terrorista, hay una construcción represiva definida, y hay una estrategia en donde se llevó adelante esa operación, se viene llevando adelante desde enero para acá y produjo esto en este momento como había producido como bien dijo Moira en el 2009 otra desaparición y como viene ocurriendo desde el 2006 para acá porque este tema digamos, si uno agarra el listado de asesinatos y muertos políticos en la Argentina del 2006 para acá básicamente están conformados por pueblos originarios y campesinos. Porque digo, esta democracia representativa que termina representando los intereses de unos de unas pocas corporaciones que se valen justamente de financiar la campaña de estos señores entonces a veces yo he escuchado que además de decir que queremos el independentismo mapuche que no creemos en la democracia y yo digo el pueblo mapuche da cátedra sobre eso nosotros creemos en la democracia directa y participativa el parlamento es una contribución histórica que ha hecho el pueblo mapuche durante cuando llegaron los españoles al mundo antes no se conocía esa modalidad de hecho muchos cronistas de la época de la llegada de los españoles al territorio mapuche dicen y parlamentamos como hacían los mapuche en la araucanía o sea que si hay alguien si hay un pueblo que ha contribuido a la democracia somos nosotros pero a nadie lo que a mí me parece fundamental es poder caracterizar los distintos mecanismos que están utilizando para llevar adelante sus acuerdos digo la cooptación es una que no solamente sucede en el sector gremial habíamos recibido un audio de un dirigente indígena que ahora es parte de la dirección del consejo de participación indígena pidiéndonos que confiéramos en el gobierno que la 26.160 iba a ser prorrogada que tuviéramos tranquilidad y es el mismo que en el gobierno anterior luchaba entonces la cooptación está por otro lado perdón disculpame te vuelvo a preguntar ¿qué crees que pasó con Santiago Maldonado? no me caben dudas que se lo llevó la gendarmería y que fue una desaparición forzada y que son responsables los que gobiernan el país estoy completamente convencida de eso y quiero cerrar esto y le quiero hablar al país porque es un momento así de mucha desesperación y noto que acá en Buenos Aires la gente no logra entender lo que está sucediendo ahora están viniendo contra nosotros están poniéndole presupuesto a la muerte eso es lo que están haciendo y por eso estoy acá también denunciando lo que me sucede en mi vida y a mi pueblo pero todos todos los que estamos en disidencia estamos en la mira y van a venir así como vienen con nosotros van a continuar con aquellos que no son corrompibles con aquellos que no son cooptables van a salir a buscarlos entonces permitir que estas personas que desaparecieron porque eso no cabe duda que eso sucedió que fue una desaparición forzada continúen en sus cargos es darle el poder que tiene Julio Argentino Roca con su monumento más grande en este país es una simbología que se emplaza en la conciencia colectiva la gente me dice a mi yo no estuve cuando Julio Argentino Roca hizo la campaña en el desierto no soy responsable que hayan aniquilado a tu pueblo pero hoy si lo sos hoy hay una nueva campaña en el desierto hoy estás y no podés ser indiferente si nosotros permitimos que los villanos ganen no vamos a tener oportunidad para cambiar el destino de este país necesitamos que despiertes que despiertes y te fijes una posición sólida para poder cambiar esta historia donde siempre parece que la maldad triunfa me dice Gracias.